Quiero compartir con vosotros cómo un Fab Lab puede ser un lugar ideal de aprendizaje y experimentación utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, para empezar, ¿qué es un Fab Lab? Un Fab Lab es un espacio de fabricación digital que ofrece herramientas para crear objetos físicos o obras de arte, en este caso, a partir de diseños digitales. Estos espacios suelen estar equipados con impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras y otros dispositivos que permiten al usuario diseñar y fabricar sus propios objetos. Y también se han convertido en centros de innovación y colaboración, donde la comunidad puede compartir conocimientos y trabajar en proyectos creativos de una manera colaborativa. Por otro lado, tenemos las artes gráficas, que son un campo que se ha beneficiado enormemente de la tecnología digital. Hoy en día, la impresión digital permite crear diseños en la pantalla y luego imprimirlos directamente sobre diferentes materiales, con diferentes procedimientos también. Vamos a empezar analizando el Laboratorio de Imagen de la Universidad de Granada. Es un espacio dedicado a la enseñanza y a la investigación, pero también a la producción en el campo de la imagen. Ofrece un servicio también permanente de asesoramiento en diseño, en corte láser, impresión, corte en vinilo, impresión risográfica, impresión 3D y ploter de impresión en color, de mano del técnico del laboratorio. Además, ofrece una gran variedad de cursos, talleres, programas de formación, también en el ámbito de la imagen. Y todos ellos están dirigidos a los estudiantes, pero no solo a los estudiantes, también a los profesionales de sector y profesores que estén interesados. Estos programas se enfocan en enseñar habilidades técnicas específicas y fomentar la creatividad y la experimentación en el uso de las nuevas tecnologías. Este proyecto está dirigido por el catedrático Pedro Sácar y está intrínsecamente ligado al laboratorio. Apuesta por la creación de una red de comunicación, intercambio de ideas e interacción de los diferentes actores, con la intención de producir una especialización inteligente, digamos, del conocimiento. Destaca también su carácter multidisciplinar y transversal con la apuesta de la creación de obra gráfica original. Y tiene tres principios básicos. Por un lado, rescatar y documentar el valor de la arte gráfica en Andalucía. Y por otro, potenciar la producción cultural, investigadora y la creación artística de calidad. Pero no solo se queda ahí, sino que a partir de esos dos ámbitos intenta generar, o genera, mejor dicho, una red de aprendizaje y de conocimiento entre investigadores, artistas, profesionales, y los alumnos se benefician un montón de esto. De esta, nos vamos a centrar en esa parte pedagógica, ¿no? Que aparece de forma natural en los principios que hemos ido diciendo a lo largo del vídeo. Es factor clave que el equipo esté no solo compuesto por profesionales, sino también por aquellos que tienen la condición de profesores, ¿no? Son profesionales en este ámbito y aparte tienen experiencia en la docencia casi en su totalidad. Y ya iremos viendo que el material que surge a partir de él es materia de exploración directa para el alumno. Fue de las primeras veces que se utilizaba la risografía, ¿no? En un proyecto tan amplio con un artista. Entonces, los resultados al final estuvieron expuestos en el mismo pasillo del laboratorio. A partir de ahí, pues, muchos fueron los alumnos interesados en experimentar con la riso. Y, de hecho, es la máquina que más cantidad de personas han usado, gracias a su fácil acceso, fácil uso y prácticos resultados. Aquí nos encontramos la colaboración que hicimos con el artista Ramón Sendra. Se realizó la grabación de un vídeo documental de la realización de esa obra gráfica, que tuvo lugar en una de las clases más amplias de la facultad. Y fue también un factor clave porque estuvo puesta a disposición de los alumnos para entrar y ver el proceso. Es decir, los alumnos entraban a clase y de repente se encontraban que en su clase había un artista trabajando, ¿no? Y esto para ellos era como, de repente, encontrarse el mundo abierto. De hecho, cuando Ramón estaba allí printando, en mitad del proceso, los alumnos se acercaban a hacer preguntas sobre la técnica y sobre cómo había realizado las plantillas. En realidad, estos espacios de trabajo están conectados, en tanto que la búsqueda de la experimentación con diferentes materiales y tintas nos obliga a establecer lazos entre unos y otros. Es decir, el FabLab de nuestra facultad se nutre de otros procedimientos y maquinaria que no tiene, pero que sí encontramos en estos espacios de trabajo que son anexos, ¿no? Pero estableciendo esa relación. Por ello, vamos a pasar ahora a ver las exposiciones realizadas. Partimos de la base de que todo aquello que se ha realizado se ha presentado en el pasillo de la facultad con su correspondiente cartela explicativa. Y si no era con cartela, ha sido directamente con su vídeo explicativo del paso a paso. Para tener el mayor alcance en el alumnado de todas las etapas, ¿no? Independientemente si están en primero de carrera o en doctorado. Y aún así, ha salido de nuestra facultad. Los resultados han salido llegando a Almería con el Mediterráneo Centro Artístico y a Cuenca, al Museo Internacional de la Electrografía. Se editó una primera carpeta por los miembros del proyecto. Una carpeta 15 veces repetida con 14 ejemplares cada una de obra gráfica y objetual. Con motivo de la celebración de la primera convocatoria de arte postal MailArt. Se editó una segunda carpeta exclusivamente con risografía. Que recordemos que fue el proceso más aclamado. Y en este caso fue para Meca, Mediterráneo Centro Artístico. Aquí se jugó entre Photoshop las tintas que tenemos disponibles en el laboratorio y las dobles o triples impresiones de la misma tinta en la misma lámina. Y aprendimos tanto que incluso esta técnica se ha utilizado por los alumnos en fanzines, en publicidad, láminas originales. Y es raro, a día de hoy, si no vemos algún fanzine por allí por el laboratorio rodando. Pero la exposición que recogió todo y tuvo bastante éxito fue en la propia sala de exposiciones de la facultad, titulada Proyectos Fab Lab. Vamos a ver un breve vídeo de lo que fue. Esta exposición ha sido de gran importancia desde el punto de vista pedagógico para todo el mundo. En primer lugar, a los alumnos les ha permitido aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en clase en un entorno práctico, llevando a cabo proyectos concretos que han requerido la utilización de herramientas y tecnología propias del ámbito de las artes gráficas y las nuevas tecnologías. Es decir, en esta exposición no solo han participado los profesores y artistas miembros del proyecto, sino que también han participado alumnos. Además, al mostrar el proceso de elaboración de cada proyecto de manera detallada, los alumnos han tenido la oportunidad de reflexionar sobre estos retos y las dificultades que han encontrado en el camino. Así como identificar las soluciones que han ido encontrando para superarlo. Esto les ha permitido desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la creatividad y la colaboración en equipo sobre todo. Por otro lado, la exposición también tiene un gran valor para aquellos que solo han ido a verla y no han participado en ella. Le ha permitido conocer de primera mano los proyectos que se pueden llevar a cabo en este ámbito, así como el proceso creativo. Y no solo creativo, sino también técnico que hay detrás de ello. De esta manera pueden ampliar su visión sobre el campo de estudio y descubrir nuevas posibilidades y oportunidades para su desarrollo profesional. Para comprender un poco mejor el proceso creativo que ha seguido cada uno, algunos de los investigadores y profesores nos han regalado un pequeño comentario sobre su obra que vamos a ver ahora mismo. Lo que hago es intervenir una manta de rescate, son seis mantas de rescate. Y lo que he utilizado ha sido el corte láser. El reto ha sido también conseguir que con el láser intensidad y velocidad pudiera grabar cada uno de los escudos en cada una de las mantas térmicas que compone la pieza. La necesidad, en primer lugar, de hacer entender al alumno la relación y la importancia de la imagen gráfica cuando se utiliza en una producción artística, en un cuadro, en una fotografía, en una instalación. Estuve investigando distintos papeles, distintos soportes de impresión y descubrimos un papel poliéster que se adaptaba mucho a las necesidades. Me interesa especialmente en esta serie fotográfica taladrar, perforar. Entonces lo que hemos hecho en estas piezas es jugar con esa intensidad láser que a veces se ve potenciada con el pulido de la piedra o el carácter más abrupto en algunas superficies. Escuchar y ver de primera mano todo el proceso de la creación de estos mini proyectos y digo mini por el espacio que tenemos, pero luego han seguido ampliándose fuera de la sala de exposiciones. Para el alumno es algo esencial, que comprenda el proceso del inicio hasta el fin de lo que ha pasado y el resultado que se ha obtenido. Esto les puede ser muy útil en la realización de sus propios trabajos de fin de grado y hemos comprobado que incluso alumnos, después de haber visto lo que se hacía en este Fab Lab, en este laboratorio, han decidido hacer su TFG o su TFM o incluso sus tesis doctorales en este espacio.